En los 70, Paco de Lucía nos hipnotizaba con su guitarra y la naturaleza se metía en nuestra casa a través del televisor con el hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. También como una chispa empezó a popularizarse un eslogan que hoy por hoy sigue en nuestra mente. Esa chispa era la chispa de la vida. Esto es Destapando la Historia, un podcast de Coca-Cola en el que viajamos a través de las décadas para conocer cómo Coca-Cola ha formado parte de la historia, de nuestra historia. Después de recorrer los años 60, llegamos a los 70. Una década de apertura, innovación y en la que los españoles comenzaron a beber sus refrescos favoritos en un formato que hoy forma parte de nuestro día a día. Las latas. Empezamos. ¿Qué asientos tenemos, cariño? Pues, déjame que lo mire. Del 15 al 18. Sí, creo que son estos cuatro. Iván, Carlos, venid. Sentaos juntos por aquí. Rápido, chicos, que ya ha empezado. Tomad unas palomitas. Cuidado, no las tiréis todas, por favor. Javi, o coges unas pocas o te quedas sin ellas, que lo sepas. Lo daba por hecho. ¿Tú quieres algo más? No, tranquilo. Con la Coca-Cola estoy bien. Oye, pues los asientos no están nada mal. ¡Era fuera de juego! Madre mía, sí que empiezan fuerte, ¿no? Es que esta alineación es clave. Va a ser un partidazo. ¿Pero esto no organiza Coca-Cola? Claro. Es la Copa Embotelladores de Coca-Cola. Es un campeonato nacional que reúne a las selecciones regionales de fútbol. La verdad es que la compañía apuesta mucho por el deporte. ¡Árbitro! ¡Falta! Pues oye, qué bien. Sí, de hecho creo que Coca-Cola ha cerrado un acuerdo de patrocinio con la FIFA. Bueno, y patrocina al equipo español en la Copa Davis. ¿Eso significa que podremos ir a un partido de tenis? Bueno, ya veremos. Por allí va todo bien, ¿no? Sí, sí. Con la llegada de las latas y los nuevos formatos que hemos incorporado, hemos tenido que replantear muchos procesos. Pero está todo encarrilado y funcionando perfectamente. Qué bien. Cuánto me alegro. ¡Mira! ¡En la fila 3! ¿Pero qué hace tu padre aquí? Pues no me había dicho que venía. Y veo que ha venido como un mano. ¿El que trabajó con tu padre en la fábrica de Coca-Cola? Justo. Yo no llegué a coincidir con él. Oye, pues a ver si les pillamos en el descanso. Y aprovechamos y vamos a por una Coca-Cola. Y otras palomitas para estos que mira. Chicos, pero ya os las habéis comido. ¿Se acaba de empezar? Anda, Iván, Carlos, dadme un trago. Que luego os vais a morir de sed. ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Casi! Está a puntito de entrar. ¡Venga, niños! ¡Animad! La música de entonces sonaba tan bien fuera de la televisión. No siempre hubo Spotify. Entonces se empezaba a usar el Walkman. Con él escuchamos a Serrat, a Camarón, a Nino Bravo o a Ana Belén y Víctor Manuel. España avanzaba. Fue una época de novedades. Y Coca-Cola también lanzó unas cuantas, como un nuevo refresco, Sprite, en 1975. Y con sabor a lima-limón. Y otro que se llamó Tab, en 1977. Y que fue el primero en no tener azúcar ni calorías. Mientras las cintas VHS llegaban a España, esas que se quedaban enganchadas en el vídeo, nuestros cineastas seguían haciendo su mejor cine. Con cintas imprescindibles, como Cría Cuervos, de Carlos Saura, que consiguió el premio del jurado del Festival de Cannes. O la cabina, de Antonio Mercero. Y, por supuesto, el espíritu de la colmena, de Víctor Erizi. Los 70 fueron un antes y un después. Una chispa que cambió todo. Una chispa que Coca-Cola convirtió en un eslogan de campaña y que todavía hoy es uno de los más recordados de la marca. Se rechazaron más de 100 ideas hasta que la agencia publicitaria McCann dio con la tecla. La oficina de Coca-Cola eligió Coke Ads Life, que traducido significa algo así como Coca-Cola suma vida, como nuevo eslogan de la marca. En España se tradujo, como esa frase imborrable, la chispa de la vida. En 1978, Coca-Cola dio un paso más allá. Empezó a distribuir sus refrescos en latas y presentó una botella de dos litros de PET, con la que Coca-Cola se adaptó a una nueva forma de consumo. Los 70 asentaron las bases de una estrategia que desde entonces Coca-Cola ha ido puliendo para mirar a un futuro sostenible. Verde. Y de este recorrido, y especialmente de lo que está por llegar, sabe mucho Carmen Gómez Acebo, directora de sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners. Carmen, ¿qué tal? Muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Muy bien, muy bien. Encantada. Muchas gracias a vosotros. ¿Coca-Cola es una compañía sostenible? ¿Cómo definirías su estrategia brevemente? Pues para Coca-Cola la sostenibilidad es una preocupación urgente. La conciencia sobre su importancia internamente es cada vez mayor y tanto consumidores como empresas y gobiernos están reconociendo que las prácticas sostenibles son necesarias para proteger nuestro planeta y para garantizar un futuro socialmente más inclusivo y saludable. Y en Coca-Cola, pues es que realmente creemos que debemos de ser referentes en el ámbito de la sostenibilidad y creemos que debemos de ser un agente de transformación social. Debemos intentar, a través de todas nuestras acciones, ser capaces no solo de buscar nuestro desarrollo empresarial, sino también del conjunto de toda la sociedad. Y por eso, pues nosotros hemos pasado del compromiso a la acción hace tiempo para construir un mundo mejor a través de nuestras marcas y de nuestro negocio. Para ello, ponemos la sostenibilidad en el centro de lo que somos y de lo que hacemos. En 2017, nosotros comunicamos nuestra estrategia This Is Forward, un plan claro y ambicioso en materia de sostenibilidad. Este plan establece una serie de acciones en seis áreas de actuación. Ingredientes, envases, el ámbito social, agua, clima y cadena de suministro. Y durante los seis años en los que llevamos trabajando en esta estrategia, hemos cumplido muchos de los objetivos que nos habíamos fijado, incluso algunos antes del plazo marcado. Y esto no es solo fruto de nuestro compromiso con la sostenibilidad, sino que es el resultado del proceso de escucha activa que desarrollamos con nuestros grupos de interés. Ellos son los que nos piden y los que nos animan a que vayamos más lejos y más rápido en nuestro progreso y en nuestro compromiso. Y nosotros, bajo esta premisa, lo que hacemos es revisar constantemente nuestra estrategia para tratar de adaptarla a estos requerimientos con el fin de asegurarnos que somos capaces de responder siempre a las expectativas de nuestros grupos de interés. Y yo creo que también es importante hablar de la sostenibilidad en un sentido amplio, porque nosotros a veces pensamos solo en el medioambiente cuando hablamos de sostenibilidad, pero es que también es importante hablar de los aspectos de buena gobernanza y de los aspectos sociales. Y respecto a este último, Coca-Cola ha desarrollado muchas actividades de carácter social. De hecho, hoy estamos muy orgullosos de programas como Gira Jóvenes o Gira Mujeres, que impulsan la empleabilidad juvenil y el emprendimiento femenino desde hace ya muchos años. Y yo creo que, por último, no podemos olvidarnos del impacto que Coca-Cola genera en la economía y en el empleo. Es un impacto que en 2021 cuantificamos en un valor añadido al país que representa el 0,5% del PIB de español. ¿Qué papel tienen los envases? Bueno, pues los envases en este proceso tienen un papel fundamental, como no podría ser de otra manera. Nosotros estamos actuando con urgencia para reducir el impacto que nuestros envases tienen en el medioambiente. Por eso queremos encontrar formas más sostenibles para que la gente disfrute de nuestras bebidas. Y, bueno, todas nuestras actuaciones en envases se pueden resumir desde tres enfoques principales. El primero de ellos sería el objetivo que tenemos de reducir el uso de materias primas, de eliminar los materiales y envases innecesarios o difíciles de reciclar y de asegurar que el 100% de nuestros envases primarios son reciclables o reutilizables. En este sentido, estamos reduciendo el uso de plástico virgen. También hemos logrado que nuestros envases de plástico de PET de medio litro contengan ya un 100% de PET reciclado y ya a finales del 2021 alcanzamos el 50% de plástico reciclado en todos los envases de nuestras bebidas sin gas y de nuestros zumos. Este sería el primer enfoque. El segundo sería, yo diría que es el objetivo que tenemos de impulsar la reutilización de nuestros envases. Y aquí tenemos un gran ejemplo, un gran ejemplo especialmente en España, que es nuestro envase de vidrio rellenable. El envase ha sido siempre una apuesta constante en nuestro negocio. Es un envase totalmente exclusivo, único y el que sin duda ofrece la mejor experiencia de consumo de nuestras bebidas. Además, es el más sostenible para la hostelería ya que es retornable y cuenta con una media de 25 vidas antes de ser reciclable, lo cual equivale a una vida media de hasta más de 6 años. Coca-Cola, de hecho, comenzó en 1953 con la primera fábrica en Barcelona fabricando una botella de vidrio retornable, con lo cual está claro que es nuestro envase estrella. También tenemos el compromiso de innovar en otras soluciones y servicios de rellenables o de dispensado para conseguir la eliminación de residuos en envases y la reducción de su huella de carbono, que en definitiva es nuestro objetivo principal. Y en tercer lugar, yo diría que tenemos otro gran objetivo, que es el objetivo de recuperar el equivalente a todos los envases que pongamos en el mercado. Estamos utilizando, tratando de utilizar todo el alcance y toda la llegada que tienen nuestras marcas y las iniciativas que tenemos puestas en marcha en el ámbito del marketing para concienciar en el reciclaje al consumidor. De hecho, pues fíjate que contamos desde hace 5 años con un programa que se llama Mares Circulares, cuyo objetivo es un proyecto de limpieza de entornos acuáticos, de sensibilización ciudadana y de impulso de la economía circular y de toda la investigación que esa economía circular conlleva. Y nada más, pues yo diría que en envases está claro que hay que apostar también por la innovación, por el ecodiseño y por la colaboración, por el ODS 17, que siempre está en todas las estrategias de sostenibilidad, porque hay que colaborar con empresas punteras para lograr más y mejores resultados. Estamos nosotros tratando de invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías, de diseños pioneros, de envases sostenibles y de soluciones de reciclaje que simultáneamente reduzcan nuestra huella de carbono, que como decíamos es el objetivo principal de nuestra estrategia de envases. Supongo que el reto está en lograr esa sostenibilidad en la cadena de valor, no solo en los envases. ¿Cómo se trabaja en este sentido? Pues desde luego que el reto está en lograr esa sostenibilidad en toda nuestra cadena de valor. Nuestros proveedores y nuestros stakeholders son parte fundamental de nuestro negocio. Y por eso, para nosotros, pues es vital que nuestra cadena de valor siga nuestros compromisos en sostenibilidad. Para que nosotros consigamos nuestros objetivos, ellos también tienen que comprometerse a objetivos de reducción de emisiones. Y en este aspecto, pues trabajamos mano a mano con las personas que forman parte de nuestra cadena de valor para asegurar que conseguimos todos estos objetivos. Un ejemplo podría ser nuestra estrategia de clima en el camino hacia las emisiones netas cero en 2040, que es el objetivo que nos hemos puesto como compañía. Hemos decidido comprometernos además a la forma más exigente, que es comprometernos no solamente a reducir nuestras emisiones directas, sino también a nuestras emisiones indirectas, las que dependen de nuestros proveedores. Y además, actuar sobre toda nuestra cadena de valor, sobre todas nuestras fuentes de emisiones en esa cadena de suministro. Fíjate que el 43% de nuestra huella de carbono procede de nuestros envases, el 20% de nuestros ingredientes, el 19% de nuestros equipos de frío, el 10% de las operaciones de nuestras fábricas y el 8% del transporte de nuestros productos. Pues en todas ellas, en cada una de estas fuentes de emisiones, tenemos que actuar para conseguir nuestros objetivos. Y si además tenemos en cuenta que más del 90% de las emisiones generadas en esta cadena de valor son aquellas sobre las que no tenemos un control directo, es decir, estas emisiones indirectas, las de alcance 3, pues tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar de la mano de nuestros proveedores estratégicos para que ellos reduzcan sus emisiones, porque si no nosotros no conseguiremos nuestros objetivos de reducción. Nosotros ya llevamos años trabajando con ellos y ya en el 2020 les pedimos que en el 2023 llegaran a comprometerse en una serie de actuaciones. La primera de ellas, la primera de esas actuaciones que le pedíamos, era que tuvieran objetivos validados científicamente para reducir sus emisiones, que utilizaran electricidad 100% renovable en todas sus operaciones y que fueran compartiendo con nosotros todos sus avances en ese proceso de descarbonización. Y ahí estamos, yendo de la mano con ellos para ayudarle a que ellos cumplan también estos objetivos. A veces se tacha a las grandes compañías de greenwashing. ¿Por qué dirías que las acciones que lleva a cabo Coca-Cola no son un lavado de imagen, sino un compromiso real con la sostenibilidad del planeta? Bueno, pues por supuesto yo diría que las acciones que lleva Coca-Cola no son un lavado de imagen, porque realmente parten de un compromiso real con acciones que consiguen una serie de resultados que son contrastables. Un aspecto al que nosotros le concedemos muchísima importancia es a la comunicación. A la comunicación no solamente de nuestros compromisos, sino también de nuestros avances y de nuestros logros. Nosotros queremos que nuestros grupos de interés, todos aquellos con los que nos relacionamos, puedan vivir y participar con nosotros en nuestras acciones. Queremos que vivan de primera mano lo que nosotros estamos haciendo y cómo vamos evolucionando en esos compromisos. Y realmente lo hacemos porque realmente creemos en ello, porque queremos que nuestro negocio sea sostenible y esté comprometido con el futuro de las personas y con el futuro del planeta. Y como he mencionado anteriormente, la sostenibilidad realmente está en el centro de nuestra estrategia y esto nos implica a todos los que formamos parte de Coca-Cola, desde la alta dirección hasta la última incorporación en la compañía. Gracias, Carmen, por atendernos. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Encantada. Los 70 marcaron un antes y un después en esa estrategia de sostenibilidad, pero todavía quedaban muchos más cambios por llegar en los años 80. Algunos de esos cambios han marcado el camino a seguir de la marca, como el lanzamiento de Coca-Cola Light. Pero eso es otra historia, otra historia de la que hablaremos en el próximo capítulo. Esto es Destapando la Historia.